muy buenas a todos como andan les doy la bienvenida a historias para un café hay rincones en el planeta que sorprenden esto tanto en el buen como en el mal sentido de la palabra vimos un paraíso como lo es cabo san lucas el bosque de bambú los azores o bocaray pero también conocimos sitios como la cueva horda el salstraumen o la piscina del diablo el lugar que vamos a ver hoy es de esta última gama sitios en los que ir es sólo para los más arriesgados porque quedarse varado sin combustible en este lugar es casi como una sentencia de muerte viajamos a eeuu para conocer al valle de la muerte pero claro que antes de continuar te invito a suscribirte al canal si el contenido del mismo es de tu agrado no olvides activar la campana para no perderte ningún nuevo vídeo bienvenidos al valle de la muerte un lugar que según los expertos se encuentra entre los más calientes de nuestro planeta y en el que han batido los récords de calor en los últimos años en este inhóspito paraje de geografía marciana situado en el desierto del mojave en el este de california el 30 de junio de 2013 el termómetro marcó la temperatura más alta jamás registrada 53.8 grados centígrados el récord se mantuvo sólo siete años pues el 16 de agosto de 2020 alcanzó 54.4 centígrados una nueva marca desde que se tienen registros confiables habitado durante al menos mil años por la tribu de los timbilla el valle de la muerte recibió su nombre de los aventureros que se atrevieron a cruzarlo a principios del siglo 19 atraídos por la fiebre del oro en 1994 fue declarado parque nacional y hoy cerca de un millón de personas lo visitan cada año para disfrutar de su espectacular paisaje desértico adentrarse en este lugar no parece igual una buena idea pero uno no se da cuenta de lo arriesgado de la empresa que ya no hay marcha atrás y bajo un sol abrasador lo único que se tiene por delante es una carretera que parece llevar al infinito lo primero que uno se encuentra al adentrarse en este territorio es sin dudas el punto de información que está en la entrada del parque si tenés pensado guiarte por tu gps ya te podés ir olvidando porque la cobertura de acá es nula y no queda otra que usar un mapa tradicional los lugareños siempre le advierten a los turistas que tengan cuidado si se adentran a la cuenca de bad water ya que es la parte más profunda y caliente del valle sin dudas algo que no puede faltar para este viaje es una buena cantidad de provisiones entre ellas agua y combustible una frase que los lugareños usan a menudo con los turistas es no te preocupes si te pierdes en un par de días encontraremos tu cuerpo si pensás a campar durante la noche será mejor que desistas de esa idea varios lo han intentado y al darse cuenta de que no podían salir del auto más de cinco minutos no les queda otra que pasar la noche en un hotel ha sido una experiencia excelente la experiencia más caliente de nuestras vidas dice en un sitio de viajes la cuenca de bad water es sin dudas la atracción más emblemática del parque situado a 85 metros y medio por debajo del nivel del mar este lugar es el punto más bajo de américa del norte y uno de los más secos y calientes del mundo las precipitaciones anuales en la cuenca cuya superficie está cubierta por una gruesa capa de sal no alcanzan los 50 milímetros y algunos años no ha llovido en lo absoluto las temperaturas infernales que se registran en bad water especialmente en los meses de verano tienen mucho que ver con la geografía del lugar cuando el aire a nivel del suelo se calienta empieza a ascender aunque queda atrapado por las montañas circundantes y la presión atmosférica por lo que va de nuevo hacia abajo ello crea corrientes de aire caliente circulares que hacen que aunque se esté a la sombra el calor sea insoportable según los meteorólogos aquí se registran las temperaturas constantes más altas de la tierra tené mucho cuidado si estás dispuesto a salir del auto para sacar fotos porque lo primero que vas a sentir es una ráfaga de aire abrasador que te golpea la cara los turistas han compartido que por más que lleven la cabeza bien cubierta se siente la temperatura a subir por el cuerpo rápidamente y que es aconsejable sacar fotos inmediatamente porque pronto la cámara y el teléfono celular van a estar tan calientes que no vas a poder sostenerlos a unos 20 kilómetros de la enca de bad water está el centro de visitantes de furnace creek fue aquí que el 10 de julio de 1913 el termómetro alcanzó 56.7 grados centígrados una temperatura que según la organización meteorológica mundial es la más alta jamás registrada sin embargo un análisis del historiador de meteorología christopher board dice que otras temperaturas en la región de 1913 no dan sustento a la lectura del valle de la muerte de ese año en 1931 se registró en túnez otra temperatura récord para el planeta 55 grados pero board dijo que esa lectura así como otras registradas en áfrica durante la era colonial tenían serios problemas de credibilidad a la entrada del centro de visitantes se puede encontrar un termómetro digital que suele marcar una temperatura entre los 126 y los 128 grados fahrenheit alrededor de 53 grados centígrados el centro suele dar alertas constantemente a sus visitantes por las altas temperaturas para indicar el momento adecuado para hacer senderismo pero todos los días deben ser muy cuidadosos los guardias del parque los guardias del centro han dicho en varias ocasiones que la mayoría de la gente sigue las recomendaciones que dan aunque cada año tienen que salir al rescate de algún turista muchos no beben agua suficiente no se dan cuenta de que este lugar no sólo es caluroso sino que también es muy seco por lo que se pierde rápidamente los fluidos corporales muchos turistas suelen quedarse en el centro para buscar refugio de las olas de calor en el centro y los hoteles cercanos los visitantes aprovechan las piscinas para pelear contra el calor lo mejor posible algo a lo que estar atento al viajar a este sitio es que tarde o temprano los aparatos electrónicos como los celulares o las portátiles van a lanzar alertas de estar muy calientes o se van a pagar sin previo aviso así que cuidado si depende mucho de la tecnología porque en este sitio el calor no se compara a ningún otro lugar que hayas conocido en el mundo un mapa y varios litros de agua son los mejores aliados sin dudas tras vivir una experiencia en este desierto vas a considerar la palabra calor de una manera completamente diferente espero que el vídeo te haya permitido conocer un poco más acerca de este sitio de ser así me podés regalar un pulgar arriba y suscribirte que me ayuda mucho esto ha sido historias para un café nos veremos pronto hasta luego